Emigrar a Austria, ¿realmente vale la pena venir a un país como este? Muchos de ustedes me suelen hacer esta pregunta casi que a diario a través de mis redes sociales para tomar la gran decisión de emigrar o no a este país. ¿Qué te puedo contar? Todo sobre mis experiencias personales y cómo lo he logrado. Te lo voy a decir en este video, así que comencemos. Lo primero que les quiero contar, como en los viejos tiempos, con mi tacita, tomándome algo mientras hablo con ustedes, chicos. Realmente este país me parece que es muy bueno. Yo cuando llegué acá en el año 2015, oh my God, hace un montón, era otra Viena, siento yo que ha cambiado mucho a lo largo de los años, desde las leyes, el sistema, cómo se mueve todo, el magistrado en temas migratorios. Así que he podido como ver un poco los cambios. Por ejemplo, cuando yo llegué, los estudiantes no podían trabajar más de 10 horas, al menos que tuviesen un máster. Entonces era una cosa así de que hoy día ya no es así. Realmente yo enfrenté muchísimas cosas cuando llegué a este país y lo más fuerte, como siempre, es el tema del idioma y el trabajo. Ya que tengo algo aquí. Ay, Dios. Ajá. El tema del idioma y el trabajo. Yo llegué sin nada alemán. Muchos de ustedes vienen en la misma situación que yo y no les voy a mentir, les voy a ser bastante sincera. Es bastante difícil cuando llegas sin el idioma aquí. Sin embargo, si tú, se los vengo diciendo de otro video, es que si tú te planteas metas a la larga, metas de largo plazo en este país, creo que puede ser que un par de años, aunque tu situación momentánea sea difícil, más adelante sea mucho mejor. Austria es un país que ofrece muchísimas cosas a los europeos, a los que tienen permisos de trabajo. Sin embargo, para aquellos que no tienen un pasaporte europeo, es decir, de un país de la Unión Europea, es mucho más difícil. Si tú eres latino, no tienes otro pasaporte más que el de tu país de Latinoamérica, vas a requerir permisos de trabajo, permisos literalmente para todo, porque como inmigrante estamos 100% regulados por todos lados. Entonces, es una de las cosas que uno más se enfrenta cuando llega acá, porque a veces uno cree que todo es muy fácil y de hecho que es como emigrar de un país a otro en Latinoamérica. Acá no. Incluso para aquellas personas que suelen venir con una pareja europea, tienen que hacer residencia y esta residencia a veces es incluso rechazada porque tu pareja austriaca o europea debe tener el dinero para sustentar tu solicitud. Por cierto, hoy, al día que estoy grabando este video, vi un comentario en un grupo que tengo sobre justamente eso. Mi esposo es europeo, estábamos pidiendo la residencia un año que no me respuesta y ahora me la quieren rechazar porque supuestamente él no tiene los recursos, aunque la empresa nos está trasladando a Austria con un salario. En mi caso personal, yo me vine como estudiante, es decir, desde cero. No tenía nadie que me sustentara económicamente y nadie. Yo qué hice? Simplemente ponerme a trabajar, a estudiar el idioma y a echarle pichón a la vida porque aquí nadie me lo iba a dar. Y eso fue lo que empecé a hacer, chicos. Obviamente la situación presente era muy difícil en ese momento. Tuve que trabajar de todo porque no es fácil llegar a un país con otra historia, otra cultura y otra forma de ser de la gente. Miren, es muy fuerte cuando te das cuenta que el cosas que a ti te causan risa, cosas que para ti son normales en otra cultura es totalmente mal visto. Y eso cuando llegas a estos países, empiezas a verlo y dices wow. Y se te empieza a abrir la mente. Gente que viaja mucho siempre dice no, lo que necesitas es viajar para abrir tu mente. Eso es muy real. Austria realmente, como les digo, ofrece muchas cosas. Si tienes papeles es mucho mejor. Sin embargo, si tú te organizas, puedes lograr muchísimas cosas en este país. Porque el currículum que traemos en nuestros países, en este país nos sirve. También depende mucho de tu área. Pero si eres abogado, si eres, no sé, enfermero, si eres, bueno, la mayoría de las carreras en realidad. Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ellos te dicen es que aquí lo manejamos diferente. Tu país es otra cosa. Aparte del idioma, la enseñanza es otro nivel. Y acá debes tener experiencia aquí. Y es así como tienes que empezar desde cero para poder armar un buen currículum y, como les digo antes, a la larga conseguir lo que de verdad deseas. Entonces, dicho esto, en mi historia personal eso fue lo que yo hice. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra realidad de cuando uno emigra aquí, que es el idioma, que ya también se lo he dicho, pero es el costo. Ay, sí, a estudiar el idioma, pero eso es costosísimo. Un curso, la academia más barata, bueno, por lo menos yo ahorita, ahorita y en este momento estoy haciendo un curso con Deutsche Academy y cuesta 299 euros. Depende del curso que vayas a hacer. En mi caso estoy haciendo un semi intensivo. Pero hay academias que te cobran hasta 1000 euros si quieres hacer un semestre. Entonces, debes tener el dinero. Y eso también es parte del emigrar. Saber que debes invertir en tu educación, tanto como en la uni, que para los extranjeros cuesta unos 700 y algo euros. Es la univin o depende de dónde vayas a estudiar. Y si es en una academia, pues ya sabes que depende de dónde estudias. Entonces, chicos, es muy importante que eso lo tengan consciente para que vean si realmente vale o no la pena. En mi caso personal, creo que si tienes los recursos y trabajas y te organizas económicamente y, por ejemplo, tienes una pareja, entre los dos pagan los gastos mensuales. A lo mejor la carga económica baja un poco para ti y así tienes más dinero para trabajar o para invertir en otras cosas importantes en tu vida para tu futuro, como es el estudio. O prepararte profesionalmente como el idioma. Entonces, para mí, chicos, yo creo que sí vale la pena venir a Austria. Sí es un país hermoso y con muchas cosas que puedes lograr. Solo debes venir con la mentalidad correcta y enfocado. También les comentaba en otro video que justamente el tema del enfoque es algo primordial. Uno se suele encandilar porque este país es hermoso, porque hay seguridad, porque trabajo y me alcanza para vivir y empiezas a desperdiciar horas, días y años de tu vida en cosas que a lo mejor no te traen provecho. Entonces, por eso siempre les digo en mis redes sociales, en mi día a día, que por cierto, si no me sigues, vayan a seguirme en Instagram, en TikTok, hasta en Threads, que ya te dimos tu cuenta en Threads, porque subo sobre el día a día. Y es la realidad de vivir en Austria. Cosas buenas, cosas malas, la rabia que pasé en el metro, que por ahí hay un video. Hay muchas cosas y no todo es color de rosa, pero no todo es una rosa negra. Hay cosas súper hermosas. En mi caso en particular, después de varios años en este país... Oh Dios, el micrófono. Ni siquiera sé si aquí se está escuchando bien. Voy a ver. En varios años que tengo en este país, recién ahora... Ya va. Un permisito. Voy a agarrar mejor el micrófono así. En los años que tengo en este país, recién hace un par de años, fue que logré mi meta soñada, que era trabajar en una embajada para las Naciones Unidas. Y luego, un año después, logré entrar en un bufete de abogados, que casualmente eso se dio. Pero hay que estar preparado en estos países para esas oportunidades. A mí ya se me había dado la oportunidad de trabajar en la ONU anteriormente. Pero yo estaba recién llegada, no hablaba inglés, no tenía nada de experiencia en Austria. Y claramente, esa oferta laboral que me hicieron no podía prosperar. Acá hay algo que a lo mejor nadie te va a contar y es una realidad. Es que en Austria, muchas cosas o la mayoría se mueven por palanca. Es verdad que puedes ir a un local y ver si hay trabajo y que te lo den de suerte tuviste. O a veces te postules y ya. Pero, en términos generales, es mucho mejor cuando tienes palanca si quieres un trabajo en algo de verdad profesional. Yo soy arquitecto y quiero trabajar como arquitecto. A menos que tengas papeles, si eres latino, lo mejor es que tengas palanca o un contacto que te ayude a entrar. Entonces, en mi caso personal, cuando a mí me ofrecieron ese trabajo, yo no tenía... O sea, pudo haber sido una palanca, pero tú debes estar preparado. En ese momento, aunque era una palanca, me hubiesen metido en la ONU así. Yo no podía trabajar ahí porque yo no tenía el inglés. Yo no hablaba nada. Entonces, ahí quedaba mal el que me iba a meter. Si me explico. Entonces, tú tienes que estar preparado en estos países porque son países en donde los niños hablan hasta cuatro idiomas. Imagínense. La gente aquí está muy preparada con doctorado, máster. Y uno llega sin ni siquiera el idioma. Entonces, tienes que esforzarte mucho más de lo que se han esforzado aquí a los locales porque ellos están en su propio país. Esto se los digo porque de verdad creo que es algo que a mí en lo personal me ha traído mucho fruto el esforzarme muchísimo. Aprovechar cada segundo al máximo. Yo, por ejemplo, un resumen de mi día a día. Me paro a las cinco y media de la mañana, voy al gimnasio. Después del gimnasio llego a casa, me baño, me visto, desayuno. Luego me voy al trabajo. Ya a las nueve y media, en nueve puntos estoy en el trabajo. Y de ahí llego o salgo, mejor dicho, a las cinco del trabajo. De ahí voy al bufete a trabajar desde las cinco de la tarde hasta que llegue el último cliente, que usualmente es ocho, ocho y media de la noche es el último. Y de ahí voy a casa a grabar contenido como hoy, que es de noche y aquí estoy grabando contenido. A editar videos, a dedicarme a mis redes sociales, a estudiar. Y por lo menos ahorita estoy estudiando también un nuevo nivel de alemán, que ya lo he visto, por cierto, tres veces lo he hecho. Pero como les digo, parte de las metas que quieres lograr. Necesitas mejorar, sí, entonces sigue estudiando y preparándote. Hasta que seas experta y hayas logrado tu última meta en la vida, yo no te recomendaría que pares de formarte en estos países. Y por eso es que estoy haciendo un curso semi-intensivo dos veces a la semana. Es decir, oh Dios, no sé ni cómo hago con mi vida. Hasta las nueve y cuarto de la noche termina el curso. Imagínense de ahí, me desmaquillo, me cepillo, es online, gracias a Dios, por lo menos en casa. Me desmaquillo, me cepillo, ¿verdad? ¿Cómo? Y me acuesto. Eso de las once de la noche. Y al otro día la misma historia. Y así están transcurriendo mi 2024. Entonces, chicos, es esfuerzo. Estos países es de mucho esfuerzo. Al menos que me digas, yes, yo soy multimillonario, mi papá me va a enviar y con el apartamentazo y todo pago. Incluso así te diría, esfuérzate. Y última cosa que quiero contar antes de irme es aquellas personas que vienen con papeles o incluso porque le van a dar los papeles. Mucha de esa gente, ah, va bien el tiempo. Mucha de esa gente suele ser que se casan con europeos, con austriacos, porque los traen por trabajo, lo que sea. Te recomiendo que tengas mucha atención. En mi caso personal no fue mi caso. Yo vine, como digo, como estudiante, pero suelo ver mucho que cuando vienen con esa facilidad, porque es así, es una facilidad, es una suerte de verdad o destino, como lo quieran llamar, pero es un gran privilegio, véanlo como un privilegio eso, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar aquí con los papeles o a solicitar papeles tan buenos como los de la Unión Europea. Tienen que valorarlo y aprovecharlo porque también suelo ver mucho que cuando la gente llega bajo estas circunstancias con papeles y tienen tiempo libre para trabajar de lo que sea y libre acceso al mercado laboral y no tienen los problemas que tienen los latinos comunes que vienen sin papeles. Entonces dicen, yo mejor me quedo en casa, no hago nada y no se imaginan la cantidad de chicas y chicos jóvenes que vienen así porque se casan con europeos y literalmente viven como reinas y reyes, pero están ahí perdiendo su vida. Es mi opinión personal, yo sé que cada quien hace con su vida lo que quiere, pero también he visto mucho como al final esas relaciones a veces se pierden, bueno, en el bufete ni hablar. Nosotros recibimos casos de divorcios que yo digo, wow, nosotros los latinos nos metemos en unos problemas innecesariamente, porque claro, no hacen nada con su vida a veces, cuando van y se divorcian o se separan, quedan sin nada, sin haber hablado el idioma, sin haber aprovechado, trabajado, nada y todo, ¿por qué? Porque tenían lo que tenían gracias a su pareja europea, entonces aprovecha el tiempo y si tienes beneficios, velo como una gran bendición para lograr más cosas, que bueno, estoy más adelantada que muchos latinos, entonces le echo más pichón, porque va a ser mucho más fácil para mí. Eso es lo que les quería decir en este video, chicos, en mi caso personal, que si vale la pena venir a Austria, sí, sí, 100%, solo si lo sabes aprovechar, porque si no lo sabes aprovechar, puede convertirse en la peor decisión que hayas tomado en tu vida. Mucha gente se queda enfrascada en las fiestas, en ese trabajo que nunca me gustó, pero me pagan y ahí me conformé y ahí estoy, yo soy, no sé, en mi caso abogado, pero no me importa, yo ya aquí estoy bien y no me trazo metas. Y a lo mejor si me hubiese quedado en mi país, sería, no sé, del Tribunal Supremo Justicia y sería un abogado penalista ganando mucho dinero y me conformé con emigrar y ser aquí. Cualquier cosa es trabajar de cualquier cosa porque no me planteé metas, que nada tiene que trabajar. Malo, ojo, los tipos de trabajo, solo te estoy dando ejemplos de que tú puedes lograr mucho más, solo debes organizarte, enfocarte, proponértelo y trabajar por eso, que ha sido mi experiencia. Si lo haces, 100% vale la pena emigrar a Austria porque es un país que lo tiene todo. ¿Pero qué? ¿Vas a agarrar tú de ese todo? ¿Qué tanto te vas a aprovechar tú de ese todo? Pues eso queda de tu parte. Nada, mis amores, espero que esta información les ayude un poco a conocer más sobre la vida en Austria. Recuerden seguirme, por favor, en todas mis redes sociales y les pido un gran favor. Si les gusta este contenido, me apoya muchísimo dándole like a este video y comentando. Así sea, corazones, así sea un emoji de lo que sea porque eso me ayuda mucho más a que otras personas lo puedan ver y sean ayudados. Cualquier cosa me pueden contactar a través de mis redes sociales y recuerden que también si tienen trámites migratorios, visas, divorcios, lo que sea que ustedes tengan de consultas migratorias, pueden agendar una cita con nuestro bufete de abogados para que así podamos ver su caso en particular. La cita es con profesionales en el área y nos sentamos. Si estás en otra parte del mundo, sería de forma online, se te envía el link, agendamos el tema del pago, todo esto, la fecha y listo. Así de fácil es. Atendemos a todas partes del mundo en más de seis idiomas. Así que chicos, espero que estén muy bien y que sigan adelante con sus sueños. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Hasta luego.